Bienvenidos, estimados participantes. Soy la ingeniera Silvia Milagros Fernández Flores, egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios en Diplomado en Gestión de Administración Pública. Tengo experiencia en el sector público y privado en el área administrativa, en el asesoramiento para optimizar el trabajo en oficina. Actualmente, soy coordinadora de facultades en la USMP Virtual. Quiero darles la bienvenida e invitarlos a participar en nuestra aula virtual. Gracias.